Un muchacho muy humilde Ella conoció de todo, para que les cuento yo A esfuerzo ganó las cosas No presume de riquezas, hoy tiene vida mejor Con amigos se disfruta Los tiene seleccionados, hay que tener precaución Porque la envidia es muy mala Con vidas ella acaba, no hay que cometer error Para seguir la parranda Una chamaca lo acompaña, nunca hay que decir que no Las caricias de las damas Son ciertas o tal vez falsas, pero son de lo mejor La que venga bienvenida, pues todas ellas son lindas Enamorado así soy yo, me gusta gozar la vida Porque todo se termina, nada me llevaré yo Afortunado en los amores Son suerte que algunos corren al compagable Le tocó, tal vez sea por su humildad No le voy a preguntar, es de respeto ese viejón Conocido entre la gente Él no se da de valiente, pero es un hombre de valor Los caminos que recorren No son fácil mis amigos, pero así él se superó La que venga bienvenida, pues todas ellas son lindas Enamorado así soy yo, me gusta gozar la vida Porque todo se termina, nada me llevaré yo La que venga bienvenida, pues todas ellas son lindas Enamorado así soy yo, me gusta gozar la vida Porque todo se termina, nada me llevaré yo Con respeto me retiro Soy el Gaby pa' los amigos Ya voy a ver otro amor Yo lo voy a ver otro amor